Ya tú sabes A todo el que se creía que el cuacuacó se acabó Yo le traigo este sabor con mucho swing y sabor Esta inspiración yo la llevo en mi interior Se la dedico a tal que repique mi tambor A todo el que se creía que el cuacuacó se acabó Yo le traigo este sazón con mucho swing y sabor Esta inspiración yo la llevo en mi interior Yo le traigo este sazón con mucho swing y sabor Disfruta lo sonerito, pregónate en mi canta Que no se acabe la tumba de esta buena pagosa Esto sí que está bien bueno, esto tiene calidad A unos pasos bailadores, a la hijo va sola Guajuanco ya tú sabes, aquí te traigo la llave De mano a ese tambor, ven y ponga su sazón Guajuanco ya tú sabes, aquí te traigo la llave No hay que apagar la candela, vámonos para llorar Guajuanco ya tú sabes, aquí te traigo la llave Y allá abajo Ana María, esa negra va a gozar Guajuanco ya tú sabes, aquí te traigo la llave Ya tú sabes, aquí te traigo la llave Con un jenpita bailador Pismo clave, sabor sin y guajuanco Guajuanco con millares, guajuanco mi inspiración Pismo clave, sabor sin y guajuanco Que no se para la rumba, que no se para el tambor Pismo clave, sabor sin y guajuanco Pismo clave, sabor sin y guajuanco Pero que no se para el tambor Pero que no se quede sin bailar, ni guajuanco callejero Pismo clave, sabor sin y guajuanco Y yo me cuero con rumba Y yo me cuero con rumba, repica quinto mayor Pismo clave, sabor sin y guajuanco Y yo me cuero con rumba, que no se para el tambor Y yo me cuero con rumba, que no se para el tambor ¡Cero que es rico!